Soy Ofelia Zacarías Díaz Infante y es un gusto poder participar en el Cuarto Encuentro Internacional de Estudios Surrealistas 2021 con el tema Leonora Carrington y las mujeres en el surrealismo. Felicito a los organizadores de este Cuarto Encuentro por haber llevado de manera ininterrumpida a pesar de la situación de la pandemia, que es una fortuna que podamos contar con estos medios digitales y se pueda llevar a cabo este encuentro. En esta ocasión yo platicaré sobre las mujeres artistas en la colección del Museo Francisco Cosío y bueno, quisiera empezar a platicar un poco sobre la institución en la que hoy me encuentro. Voy a compartir una presentación para irles comentando y que ustedes puedan ir viendo algo del acervo que iré comentando en el transcurso de la charla. Bueno, el Museo Francisco Cosío cumplió en 2020 justamente 50 años de su creación como institución cultural. Tiene su origen justamente el 20 de noviembre de 1970 en el que, bueno, nace de la necesidad de un grupo de personas en San Luis Potosí interesadas por el arte y por la cultura que hacen una propuesta al entonces gobernador del estado, Antonio Rocha Cordero, de crear este espacio cultural. Entonces se adquiere la finca que hoy ocupa el Museo Francisco Cosío, se forma un patronato y se comisiona a una empresa justamente para adaptar el espacio a las nuevas necesidades y es así como surge esta institución cultural que estará al frente del arquitecto Francisco Javier Cosío Lagarde por más de 30 años y de ahí que el museo actualmente lleva su nombre. Algo que es muy importante mencionar es que esta institución, si bien nace como casa de cultura, desde un principio uno de los objetivos era tener espacios expositivos y que pudiera, ya fuera una área o la institución como tal, convertirse en un museo y fue así que el arquitecto Cosío y el grupo que conformaban el patronato en ese entonces empiezan a hacer las gestiones para donaciones de obra, adquisiciones de obra y algunas otras que van a permanecer en como dato pues prácticamente desde que inicia la institución hasta la fecha, ¿no? Y es así como van llegando el acervo que actualmente alberga el museo, el museo cuenta con más de 13 mil piezas de diversas temporalidades y características. Tenemos desde arte prehispánico hasta manifestaciones del arte contemporáneo, hay una vasta colección también de artes cintuarias, etcétera, ¿no? Y bueno, algo que es muy importante decir es que a lo largo de la historia se ha ido incrementando, ¿no? El acervo también a través de las donaciones, a través de las adquisiciones y como comentaba el comodato de otras instituciones, el museo, estas 13 mil piezas, bueno, más de 8 mil están bajo resguardo del museo, pero son del Instituto Nacional de Topología e Historia, hay otra colección importante que es del Instituto Nacional de Bellas Artes y que, bueno, las pueden ver, ¿no? En este recinto cultural. A lo largo de estos 50 años ha sido una institución sumamente activa y que ha sabido transformarse a las nuevas necesidades que se han ido dando a lo largo de estas décadas y, bueno, una de las cosas que se han hecho es que cada vez hay un mayor interés por reflexionar sobre algunas temáticas que ocupan a los museos en general y, bueno, en particular, por ejemplo, a esta institución de San Luis Potosí. Justamente en el marco de los 50 años del museo se hizo la curaduría de la exposición titulada Artistas, Mujeres, presentes a lo largo de 50 años en el Museo Francisco Cosío, en donde se hizo una revisión del acervo de la institución justamente para reflexionar acerca del papel que habían tenido las mujeres en el ámbito cultural, artístico, cultural. Y, bueno, la curaduría estuvo a cargo de Gina Basurto, estudiante de la licenciatura en arte contemporáneo y pudimos mostrar una selección de 85 piezas en las que estaban representadas 56 expositoras, tanto potosinas como mexicanas, como algunas artistas a nivel internacional y abarcaba un periodo de tiempo de aproximadamente 200 años. Es decir, las obras más tempranas que teníamos, pues, eran de más de 200 años, ¿no? Y se invitó también algunas artistas que, si bien no forman parte de la colección del museo, ahorita veremos algunas de ellas, se invitaron porque consideramos que están haciendo un trabajo importante, artistas mujeres, algunas potosinas, algunas otras no, pero que realizan su trabajo en la ciudad o en el estado y, bueno, que se integraron también a esta muestra. El tema que nos ocupa hoy, que es referente justamente a las mujeres en el surrealismo, pues, bueno, si bien esta muestra que ya les comentaba no tuvo el enfoque tal cual del surrealismo, sí estaban integradas algunas artistas que tienen ciertos periodos en donde podemos definir a su obra dentro del surrealismo, ¿no? No pertenecen al periodo que, bueno, para muchos especialistas abarca el surrealismo, que sería de 1924 a 1966, pero tienen ciertas afinidades, ¿no? Justamente cuando se da el movimiento, algunos definen, ¿no? Este, como les decía, este periodo de tiempo, algunos otros, bueno, que es un movimiento que sigue vigente, ¿no? O presente en diferentes latitudes, y San Luis no es la excepción, pero bueno, los autores que han hablado de las mujeres en el surrealismo refieren que las obras de las artistas a menudo consistían en una intuitiva expresión de cuestiones como la identidad, la emoción, el trauma y la sexualidad femenina, y algunas de las artistas que a continuación mencionaré, que bueno, son dos o tres, hay mucho más en el acervo, pero bueno, son las obras que tenemos en el museo que podrían justamente tener, ¿no? O considero que pudieran tener relación con el surrealismo, pueden abordar, ¿no? Algunas de estas temáticas, y bueno, algo que es muy importante es que, por ejemplo, muchas de las artistas, que bueno, por aquí se mencionan, tienen muchas coincidencias también con la producción que se hace en fechas posteriores, por ejemplo, si hablamos de Leonora Carrington, que en el museo se resguardan dos obras de Leonora, ella siguió activa, ¿no? Posteriormente a estas fechas, y bueno, su producción, pues, sigue siendo surrealista, ¿no? Entonces, creo que lo mismo puede suceder con algunas de las artistas que mencionaré a continuación, que justamente su desarrollo artístico se va a dar sobre todo en la década de los 70s del siglo XX. También quisiera mencionar que si bien estas obras no se conservan dentro de la colección del museo, hay algunas artistas potosinas que sí han sido catalogadas dentro del movimiento surrealista, si bien no formaron parte del grupo y no, sí, exactamente, no formaron parte del grupo surrealista en su momento, su lenguaje formal tiene relación completamente con el surrealismo, de hecho, bueno, este ejemplo que estamos viendo aquí de Gloria Cardona Muñoz, que se titula Réquima una mariposa, está justamente relacionado, podemos verlo vinculado con algunas producciones de artistas, como, pues, podría ser Remedios Varo, ¿no? Entonces, estas artistas sí han sido estudiadas y catalogadas dentro del surrealismo, es el mismo caso de Pilar Pacheco Cuellar, donde podemos también ver ciertos elementos coincidentes con igual, este, probablemente Remedios Varo, pero bueno, no sería la única, hay por ahí una relación con otras artistas, ¿no? Surrealistas, y bueno, ellas se van a desarrollar en San Luis Potosí, más o menos, como les decía, a partir de la década de los 70s, 80s, 90s, porque bueno, tienen una formación ahí en común que comentaré también en un momento más. También quisiera referir que en San Luis Potosí, si bien hay algunos estudios que nos hablan sobre la pintura en San Luis Potosí, sobre el arte en San Luis Potosí en general, falta profundizar, ¿no? Yo creo que es muy importante reconocer la gran labor que hizo Salvador Gómez Eichelman con su historia de la pintura en San Luis Potosí, sin embargo, creo que, bueno, hay mucho más, ¿no? Hay que profundizar, por ejemplo, él hace una compilación de toda la pintura en San Luis Potosí, desde lo prehispánico hasta el momento en que hace su publicación en los años 90, y considero que, bueno, es necesario abordar ciertas temáticas de alguna manera mucho más amplia y que, bueno, se han hecho algunos trabajos, entre ellos de Teresa Palau, por ahí ha hecho varias investigaciones que se han publicado y, bueno, justamente estas obras están referidas en el libro que publica María Teresa Palau, del arte contemporáneo en San Luis Potosí. También, bueno, hay algunos otros autores que han referido, ¿no?, a algunas artistas, pero igual ha sido de manera sumamente breve. Y volviendo a la colección del museo, bueno, estas son algunas imágenes de la exposición que les comentaba, en donde hubo diversas manifestaciones artísticas, desde obras plásticas como pinturas, dibujos, algunos grabados, hasta instalaciones como la que podemos ver por aquí. Y, bueno, se integraron, como comentaba, algunas otras artistas contemporáneas que trabajan, ¿no?, temas relacionados justamente con las mujeres, ¿no? Entonces, esta fue la sala en donde se presentaron a estas artistas invitadas y hay textiles, hay fotografía, también había por ahí una especie de instalaciones, etcétera, ¿no? Entonces, realmente lo que buscábamos fue, como les comentaba, visibilizar a las productoras femeninas, tanto en San Luis Potosí como las que se han encontrado presentes en el museo a lo largo de estos 50 años. Y, bueno, quisiera comentar sobre algunas artistas que estuvieron presentes en la muestra. Una de ellas es Carmen Esquivel. Carmen Esquivel, bueno, es una potosina que ha tenido una gran trayectoria y reconocimiento a nivel nacional, incluso internacional, dentro del estilo naif. Sin embargo, yo considero que algunas de sus obras pudieran también considerarse dentro del surrealismo, ¿no? Por ahí ha habido autores que han hablado, como es el caso de Ida Rodríguez Prampolini, de cómo en México el surrealismo o ciertas obras que son consideradas surrealistas tienen ciertos matices distintos, ¿no? Como es el caso de Frida Kahlo, que la clasifican como surrealista, cuando ella decía que sus obras tenían más de realidad que de sueno o de ficción en ciertos momentos. Y es ahí también cuando Ida Rodríguez Prampolini hace esta reflexión en donde habla de estos realismos mágicos, ¿no? Que se dan en algunos artistas mexicanos. Y, bueno, creo que pudiera ser el caso de Carmen Esquivel. En el caso de Carmen Esquivel, si bien, como les comentaba, su obra ha sido clasificada dentro del arte naif o de la corriente naif, considero que hay algunas de sus obras en donde podemos ver estos matices, ¿no? En donde se presenta de una manera mucho más explícita el sueño o la irrealidad, algunos lenguajes que son, pues, completamente surrealistas, en donde ella justamente, si bien va a recrear ciertos escenarios que existen como tal, va a dotarlos de personajes o de ciertos elementos que no ocurren en ese momento, ¿no? Y que, bueno, es algo que sucede en la pintura y que, bueno, Carmen Esquivel lo realiza, ¿no? En su obra, en el Museo Francisco Ococío, se resguarda esta pintura, que no es, a lo mejor, la que presenta de manera más clara estos elementos que estoy comentando, pero justamente tuvimos una exposición conmemorativa. Ella falleció hace unos años y había varias obras muy interesantes que considero pueden inscribirse dentro del surrealismo. También debemos recordar que hay muchos artistas que, si bien no están clasificados dentro del surrealismo como tal, tienen ciertos periodos o etapas en los que sí son afines y su lenguaje es afín al surrealismo, ¿no? Ahorita pienso, por ejemplo, en Picasso, ¿no? Que tiene diversos periodos, incluido uno que ha sido considerado o estudiado desde el enfoque del surrealismo. Entonces, es algo que considero que falta hacer aquí en San Luis, estudiar de manera específica a algunos de los grandes productores de la plástica de San Luis Potosí y ver cómo, bueno, si bien algunos tienen un estilo en el que se les ha clasificado, hay ciertos periodos o etapas de su producción que también pueden relacionarse con algunos otros movimientos o algunas otras tendencias nacionales e internacionales, ¿no? De la colección del Museo Francisco Cossío hay otra artista que, bueno, ha resultado ser muy interesante. Ella, si bien ha estado en la colección del museo desde hace un tiempo, pues justamente fue una de las obras que llamó la atención en el marco de la exposición de artistas. Su obra que se presentó justamente en esta exposición es muy llamativa. Ahorita la vamos a ver por el colorido y por lo que está representado y a partir de eso surgió el interés por más de uno sobre esta obra y al momento de revisar, por ejemplo, yo encontré esta otra obra que, bueno, estuvo en el Instituto Potosí no de Bellas Artes en donde ella, bueno, representa, como el título lo dice a Eva, pero de una manera abstracta y me remite de manera, pues, casi inmediata a la obra de Janiro. Eso es lo que les comentaba, ¿no? Algo que podemos encontrar en el surrealismo es que no hay un lenguaje formal común entre todos los artistas que forman el grupo, ¿no? O el movimiento que incluso se da en diversas manifestaciones, no solamente en la plástica, sabemos que surge de la literatura, pero podemos encontrar, como les comentaba, algunos aspectos formales que coinciden algunos artistas de diversos lugares en distintos momentos y que podemos hacer un análisis interesante, ¿no? En el caso, por ejemplo, de esta obra de María Teresa Garza y de Jan Miró, pues, creo que hay ciertas coincidencias en el manejo de los colores, de ciertos elementos plásticos, que obviamente deberían ser objeto de un análisis mucho más profundo, pero que nos llevan a pensar que sí, efectivamente hay algunos artistas potosinos, en el caso de María Teresa Garza, no nace en San Luis Potosí, pero sí tiene una estancia de estudios, ¿no?, de las artes en la ciudad de San Luis Potosí y es justamente cuando realiza esta producción. La obra que se encuentra en el Museo Francisco Cosío de María Teresa Garza es justamente esta que pueden ver en este momento. Se titula La colmena, es un óleo y acrílico sobre tela, y, bueno, realizada alrededor de 1994. Esta obra que, bueno, de primera vista no consideraríamos que tendría que ver necesariamente con el surrealismo, es una obra que, como les comentaba, llamó mucho la atención, posiblemente justamente por el colorido que tiene, por lo bien logrado, ¿no?, de la técnica, del retrato y la expresión que tiene el personaje, posiblemente se trate de un autorretrato, sin embargo, bueno, la autora no lo titula de esta manera y desafortunadamente es muy poca la información que existe sobre María Teresa Garza, ¿no?, habrá que hacer una investigación más profunda para llegar justamente, ¿no?, a una interpretación más cercana. Sabemos que en la historia del arte hay diversas metodologías que nos permiten acercarnos al objeto artístico y, bueno, ahorita solamente lo que tenemos es la obra y poca información, ¿no?, del artista. Se sabe que nació en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, que ella viene a estudiar al Instituto Potosino de Bellas Artes con Raúl Gamboa, donde se va a formar, ¿no?, en esta parte y, bueno, va a tener diversas exposiciones en San Luis Potosí y en la región centro de México, en Aguascalientes, etcétera. Y, bueno, por las notas periodísticas que puede tener acceso, pues tiene un impacto significativo en ese momento, pues en el entorno que se desarrolla. Posteriormente, bueno, la última referencia que encuentro es que se va a la Ciudad de México y, bueno, continúa ahí su trayectoria y, bueno, es una tarea que esperemos realizar pronto de poder localizar más obras, ¿no?, del artista. Sin embargo, bueno, como les comentaba, fue una obra que llamó la atención y, bueno, justamente a partir de un análisis que hace el investigador del Colegio de San Luis, Armando Hernández, en donde él justamente pone atención en algunos detalles de la obra, que es lo que, bueno, en lo personal me lleva a pensar en otras obras que tienen que ver con el surrealismo. Él centra la atención justamente en este elemento que es un manto o lo que cubre, ¿no?, a esta mujer y hace esta reflexión en torno al título de la obra, ¿no? Cuando un artista le da un título a su obra, pues nos da ciertas pistas para podernos acercar e interpretar la obra, ¿no? Lo que él refiere es justamente que el título de la colmena nos lleva a reflexionar justamente a que el manto simula una colmena, ¿no? Y, bueno, que esta colmena pues es una especie de ciudad, ¿no?, donde se desarrollan una serie de actividades, interactúan una serie de personajes como podrían, digo, en ese caso de las colmenas, las abejas y demás. Y, bueno, a mí me recuerda también como una ciudad, ¿no?, estos pequeños compartimentos parecieran como pequeños departamentos de una ciudad, sin embargo, también hay otros que parecieran como pequeñas cajas o cajones y, bueno, eso es lo que a mí me lleva a pensar que pudiera tratarse también de una obra que pudiera tener cierta relación con el surrealismo. Hay otros referentes que sin duda tuvo la artista, como es el caso de Clint, la dama de oro, sin duda la conoció, la estudió y podemos encontrar elementos comunes, ¿no?, obviamente en la parte del retrato, la indumentaria que lleva que también tiene una serie de elementos, en este caso pues está cubierta de ojos y, bueno, otros elementos que son interesantes, en el caso de María Teresa Garza seguramente, como les digo, puede ser que haya tenido este referente, pero es interesante como les comentaba el título que le da y cómo está representado el manto, ¿no? Entonces, a mí me recuerda también, por ejemplo, la obra de Salvador Dalí en donde están representados en estos dos ejemplos, en el caso de la Venus de Milo con cajones que vemos aquí del lado derecho y la jirafa en llamas en donde hay este elemento en donde están ciertos cajones y que, bueno, ha habido diversos estudiosos que se han acercado justamente a la obra y, bueno, se le han dado interpretaciones y que, bueno, algunas de ellas hablan de cómo a través de estos cajones o estos compartimentos es donde se encuentran las experiencias, algunas guardadas de manera consciente y otras en el inconsciente. En este caso, yo considero que todo lo que podemos encontrar también aquí en la obra de María Teresa Garza nos puede remitir a eso, ¿no? Cómo está conformado el manto, pero a lo mejor es una transparencia que nos deja ver el interior del artista en donde están guardadas los distintos momentos que ha pasado en su vida, sus distintas experiencias y, bueno, lo que la convierte en la persona que es en ese momento, ¿no? Todos estos elementos son lo que la hacen lo que era en ese momento. Si es que es un autorretrato, encontré por ahí algunas fotografías y probablemente si sea un autorretrato hay otros autorretratos de la misma autora, pero como les comentaba, este elemento del manto que es referido como una colmena, pues nos habla, ¿no?, de esa vida que puede haber dentro de este elemento que son las colmenas, cómo hay esa relación entre los habitantes, ¿no?, de ese pequeño entorno y qué es lo que considero, ¿no?, puede conformar a la artista. Bueno, otra de las artistas que encontramos en la colección del Museo Francisco Cosío y que también considero que puede ser estudiada, si bien ha sido estudiada en diferentes momentos, pero el Palau creo que también puede ser analizada desde el punto de vista del surrealismo porque considero que dentro de su obra hay ciertos elementos en común también con el lenguaje formal del surrealismo y que, bueno, también muchos autores hablan de que los artistas dejan algunos elementos de manera consciente dentro de su obra, sin embargo, hay otros elementos que siempre están ahí y que se dejan de manera inconsciente, ¿no?, y que a veces lo podemos encontrar en ciertas formas, en ciertos colores, incluso en las técnicas de elementos que estén representados. Es el caso de María Teresa Palau, considero. Y, bueno, aquí voy a mostrar algunos ejemplos de obra que se encuentra en la colección del Museo y, bueno, algunas otras que no, ¿no? Bueno, esta obra, por ejemplo, han hablado quienes han investigado a la maestra Tere Palau de que es común, por ejemplo, estos paisajes solitarios, ¿no?, ciudades como deshabitadas dentro de su obra y, bueno, es una temática común. Aquí tenemos otra obra de Tere Palau, esta no está en el Museo Francisco Cosío, pero hay un texto que realizó Tomás Calvillo referente a Tere Palau y quise poner este breve extracto y, bueno, él refiere que a veces aparecen en un cuadro historias extraordinarias de hombres y mujeres. Muchos creen que solo son sueños y fantasías. Este es un extracto de la talla, esta obra escrita por Tomás Calvillo y creo que justamente esta parte en donde habla del sueño y de las fantasías es en donde nosotros podemos vincular a Tere Palau dentro del lenguaje surrealista, por la parte conceptual, o sea, lo que va a representar y, por otro lado, también por el aspecto formal, hay ciertos elementos que también pueden recordar algunos artistas también presentes en el movimiento que forman parte en su momento del movimiento surrealista y que, como sabemos muchos de ellos, por la situación que se ve en Europa, migran a América y, bueno, dejan un impacto importante bueno, estamos hablando ahora en México en particular, hay una gran huella que deja el surrealismo, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, a mí, algunos de los paisajes de Tere Palau me pueden remitir, ¿no? Estos de Tán y te podemos ver aquí el Jardín Sombrío. esta obra que está exhibida en el Museo Francisco Cosío y que justamente se integra a la colección en el marco de los 50 años del museo que se titula El Pastor es una de las obras que a mí me resulta muy interesante y que considero que los personajes que están integrados dentro de la obra pues podrían también relacionarse justamente con el movimiento surrealista. Hay una integración de varios seres bueno, antropomorfo por un lado hay pero también son morfos y algunos pudieran ser incluso fitomorfos. Habría que hacer una comparación y un estudio mucho más profundo pero justamente el tratamiento como les decía la integración de estas formas y como refería Tomás Calvillo de esos sueños y de estas fantasías que vemos reflejados en la obra de Teresa Palau nos remiten nos pueden remitir al surrealismo. Vamos a ver algunos detalles de la obra. Por ejemplo esto es lo que les comentaba de estos elementos algunos son claramente identificables sin embargo algunos otros tienen que ver más como les decía con sueños o con fantasías o no son tan claramente identificables. Otra de las cosas que refiere Manuel Bildoso publica una serie de entrevistas que realiza la maestra Teresa Palau en donde aborda diversas temáticas no solamente la pintura Teresa Palau tiene una amplia trayectoria en diversos ámbitos en el ámbito académico en el ámbito artístico y bueno también en la parte de la gestión cultural entonces él va desarrollando una serie de preguntas en donde va abordando diversas temáticas desde su vida desde su formación como artista los diferentes trabajos que ha tenido etcétera y justamente en las entrevistas que él hace en donde aborda la temática de su producción pictórica una de las cosas que comenta la maestra en la entrevista es que ella por ejemplo cuando se propone hacer una obra le gusta iniciar y terminarla de manera inmediata ¿no? entonces dice que bueno hace alguna referencia que hace una pintura y la termina prácticamente al día siguiente en el caso de esta obra del pastor por ejemplo en el museo ya se encontra va en la colección de fechas anteriores un boceto justamente de esta obra y como les decía va a ser hasta el año pasado que se integra la pintura a la colección del museo entonces obviamente hay esa intención de un estudio a lo mejor preparatorio como va a ser este boceto sin embargo ese comentario que hace la maestra Tere Palau de que a ella no le gusta tardarse demasiado tiempo me lleva a pensar en el automatismo ¿no? que probablemente justamente esa necesidad de expresión de los artistas los va llevando a hacer estas composiciones que bueno si bien existe este estudio preparatorio mucho se va desenvolviendo en el momento ¿no? de esta acción de la realización de la pintura y ese es otro de los elementos que yo encuentro que pudiera tener en común ¿no? con Tere Palau también nuevamente refiero que bueno la obra de Tere si bien ha sido estudiada pues a lo mejor sería interesante abordarla de estos enfoques y que la propia artista ¿no? también hiciera ciertas aportaciones o referencias que también ayuden a identificar si los elementos realmente pudieran considerarse dentro del surrealismo o bueno también son apreciaciones de quienes observamos la obra estos son algunos detalles y efectivamente ¿no? la obra nos lleva a ver la técnica que ya maneja mucho lo que es la espátula pero bueno si bien se ven ahí también pinceladas gruesas nos habla como de esa fluidez al momento de hacer la obra en donde no hay demasiado tiempo invertido por ejemplo en los detalles ¿no? es más importante a lo mejor el mensaje que da la obra en su totalidad y en su conjunto la integración como les comentaba de unos y otros elementos y bueno donde se pueden ir como les decía se pueden identificar algunos elementos sin embargo algunos otros están mezclados ¿no? unos con otros este es el personaje antropomorfo que se encuentra en la parte central de la obra y que también nos remite a una serie de obras que tiene la artista Tere Palau que habla sobre los guerreros ¿no? ella le refiere también a las entrevistas que fue una lectora desde muy temprana edad y se acercó a mucha literatura que no era común digamos como para la edad que ella tenía y un tema recurrente en sus lecturas era la guerra ¿no? entonces tiene una serie de los guerreros entonces nos podría remitir algunas de estas elementos que se encuentran dentro de la composición de la obra a esa serie que tiene sin embargo a mí también algunos elementos formales en el tratamiento de la integración de algunos seres como les decía que son reconocibles o que podamos identificar me recuerda también algunas obras de Max Ernst en este caso solamente es un ejemplo de Love Love en donde podemos por ejemplo identificar claramente ciertos elementos antropomorfos como pueden ser las piernas del personaje sin embargo no lo podemos identificar de manera completa cosa que creo que sucede también ahí en la obra de Tere Palau entonces yo creo que es un tema sumamente interesante el poder analizar con una mirada a partir del movimiento surrealista a la producción artística de las mujeres que se han venido desarrollando pues desde el periodo en que se inicia el surrealismo pero que en un mundo contemporáneo tenemos nuevamente otras manifestaciones que van a remitir a esos temas que aborda el surrealismo o a ciertos aspectos también formales pueden ser tanto del aspecto conceptual como también del aspecto formal en donde se van acercando al surrealismo entonces bueno solamente son algunos ejemplos de lo que se encuentra en la colección del museo y que esperemos que esto sirva para que cada vez haya un interés mayor en la producción que se conserva tanto en estos recintos como las productoras actuales que realizan una obra muy interesante y que ojalá pueda ser abordada por investigadores y se profundicen en estos temas pues agradezco nuevamente la invitación y los invitamos a que visiten la colección del museo Francisco Cosío muchas gracias de la colección de la colección Gracias por ver el video.